saludos desde servicios electrónicos y audio profesional el día de hoy veremos los mejores amplificadores y más populares en los sonidos y disco móviles que se usaron desde hace unos años y en la actualidad en latinoamérica tomaremos en cuenta lo que se habla en los foros de sonido en internet páginas de facebook y apreciación personal en mi experiencia en amplificación bienvenidos al top 10 de los mejores amplificadores profesionales en el décimo lugar no podía faltar el legendario pivi cs 800 apodado tanque de guerra o burrito este amplificador fue lanzado en el año de 1979 por el fabricante norteamericano pivi después de más de 40 años siguen funcionando como el primer día está fabricado con elementos de la más alta calidad en esos tiempos incluso el metal de la parte frontal es muy grueso y resistente entrega 400 watts a 4 ohms por canal y su dumping factor es de 200 está costando entre 200 a 400 dólares de segunda mano en la actualidad contiene internamente dos disipadores de aluminio muy grandes y 24 transistores de metal del tipo encapsulado teo 3 de 250 watts cada uno teniendo una buena disipación de temperatura tiene dos capacitores electrolíticos muy grandes y robustos de 15 mil microfaradios por 90 voltios de muy alta calidad que erróneamente algunos lo catalogan como de aceite pero en realidad son electrolíticos comunes como de cualquier otro amplificador pero de una calidad incomparable aún se usan en algunos sonidos incluso tienen equipos llamados retro con estos amplificadores pivi cs clásicos vintage y con bocinas adecuadas suenan bastante bien claros cristalinos sus agudos y sus bajos son muy contundentes en el noveno lugar está el qsc mx 1500 a que fue lanzado al principio de los años 90 por la compañía norteamericana norteamericana qsc fue una sensación por su calidad de sonido y potencia destronando a los pibes que se usaban en esa época con sólo dos espacios de rack de altura muy confiables entregaban 500 watts por canal a 4 oms y su factor damping es de 200 puede costar entre 200 a 500 dólares de segunda mano es un clase h con transformador del tipo grano orientado usa 8 capacitores electrolíticos de 15 mil microfaradios por 50 voltios todos sus elementos son de alta calidad de hechos en eeuu europa y japón tiene dos tarjetas del tipo strip driver y transistores mosfet para la conmutación de los pasos de sus rieles de voltaje por cada canal además contiene 6 transistores de potencia por canal toda la serie mx de qsc como la mx 3000 y la x 4000 aún se usan en muchos sonidos en la actualidad por su alta calidad de sonido durabilidad y en el octavo lugar está el electro voice p 3000 precisión series un amplificador hecho completamente en alemania de la más alta calidad fue lanzado también en los años 90s es de topología grundel bris o sea dos etapas amplificadoras conectadas a un tierra común en cada canal similar a los crown macrotes con una precisión lineal logra una gran eficiencia contiene dos transformadores toroidales y dos bancos de capacitores muy grandes por cada canal la tarjeta preamplificadora y de protección es muy avanzada para su tiempo tiene dos bloques de potencia con 24 transistores por canal del tipo de o3 de metal de 250 watts cada uno en total 48 transistores entre los dos canales entregando 1200 watts a 4 ohms y 1500 watts a 2 ohms y el damping factor de 300 llegó a costar un precio de hasta 4.500 dólares y hoy en día se consiguen entre 700 a mil dólares han sido usados por legendarios sonidos en méxico y latinoamérica para cajas acústicas de alto rendimiento de esa época como las mt4 y sistemas lineales como los x line y x su en el número 7 está el yorkville ap 60 20 y 60 40 fabricado en el país norteamericano de canadá es un amplificador muy robusto y de gran calidad de sonido muy usado para potenciar cajas acústicas de sus graves y de full rango entrega 1300 watts a 4 ohms y 2000 watts a 2 ohms por canal con un factor damping de 600 puede costar hasta 1400 dólares completamente nuevo es una garantía tenerlo en los diferentes sistemas de sonido en latinoamérica es un clase h que tiene 24 transistores de metal del tipo de o tres por canal para un total de 48 transistores de potencia y todos sus elementos son de la mayor calidad hechos en estados unidos canadá y japón en la posición 6 está el crest audio se ha 18 por su indiscutible calidad de construcción longevidad y buena potencia desde su lanzamiento a mediados de los años 90 ha sido la mejor serie del fabricante estadounidense eres audio con sus 12 capacitores electrolíticos de alta calidad 16 transistores de potencia por canal 12 mosfet conmutadores para los rieles de voltaje de 12 pasos y un transformador toroidal muy grande y robusto nos está entregando 1700 watts por canal a 4 ohms y 2400 a 2 homes y su factor dumping es de 800 puede costar un nuevo hasta 2500 dólares y usado se puede encontrar en 1500 dólares al igual el crees audio sea 12 es de gran calidad y buena potencia usado en sonidos pequeños medianos y grandes en todo el planeta es de los mejores amplificadores que se usan y se usaron en el audio profesional en el quinto lugar está otro legendario amplificador como lo es crown macrotest 5000 y 5002 bz los ingenieros de desarrollo e investigación de crown crearon este monstruo de la amplificación diseñado para giras de conciertos o touring a mediados de los años 90 con su topología grunde de bris de cuatro cuadrantes a su salida de potencia y su fuente con mosfet conmutadores para sus rieles de voltaje exprimen todas las corrientes picos para entregar alta potencia con la mínima distorsión puede costar hasta 1500 dólares solamente de segunda mano entregando 1775 watts a 4 oms y 2500 watts a 2 con un factor dumping de mil todas las series macrotest y micro son muy aceptada desde hace años en la actualidad en sonidos y discos móviles y agrupaciones musicales entregando una gran calidad y pones en sus graves de alto rendimiento y sonidos claros y cristalinos en frecuencias medias y agudas podría estar en los primeros lugares de este top 10 pero actualmente hay amplificadores que son más potentes solo doblan potencia y eficiencia en esta sección está el backstage hsf pro 52 que es muy común y muy usado en el país de méxico por sonideros y agrupaciones musicales dándoles muy buen resultado y calidad de sonido es un clase h muy robusto y dice entregar 1800 watts a 4 oms y su factor dumping es de 880 que es más que el crees sea 18 y el gran 5 mil 2bz pero investigando es un amplificador genérico chino que infla sus especificaciones técnicas se puede encontrar en otras marcas en diferentes países como dainatech b7000 y otras marcas desconocidas siendo común esta práctica en marcas conocidas o desconocidas comprar lotes de amplificadores a fabricantes en china e imprimir su propia marca en el gabinete del amplificador ahorrando así miles de dólares en ingeniería de diseño investigación desarrollo y producción toda la línea de estos amplificadores hs f pro están disponibles en otros países con diferentes marcas aún así es un buen amplificador entrega buen sonido y a la vez buena potencia en esta sección también colocamos el qsc rmx 5050 es un amplificador de buena calidad y longevidad pero comparte el mismo diseño de placas con el fabricante pónix y trao xls en sus series económicas los tres son fabricados en china según unos foros en inglés aseguran que el fabricante fónix vendió sus diseños a qsc y crowd xls pero no estamos 100% seguros al igual comparte este mismo diseño los american audio de 6001 nos dice entregar 1800 watts a 4 oms y 2500 watts a 2 oms pero según las pruebas que hemos hecho de laboratorio están infladas sus especificaciones técnicas y su factor dumping al igual aparece un poco bajo de 250 aún así es también un buen amplificador sumamente popular en sonidos discotecas móviles agrupaciones musicales pequeñas medianas y grandes podríamos mencionar amplificadores como los yamaha japoneses para touring los campo hechos en alemania de ib audio techniques de gran calidad y los l acústic tal igual son de alta gama como los que veremos en los primeros top 10 en la posición número 4 entramos al top de amplificadores de alta gama como es el fabricante francés nexo con sus modelos dt de ham 3 x 1.3 de un espacio de rack es un clase de fabricado para nexo por power soft que es una compañía italiana entregando 1250 watts a 4 oms y 2500 watts en modo puente por canal y su factor damping es muy alto de 5000 el icónico amplificador nx a 4 x 4 es fabricado exclusivamente por la compañía japonesa yamaha yamaha cuenta con mando a distancia vía red dante ederson y sus procesadores nexo es un clase de tv con conmutación de rieles de voltaje con modulación de pulsos pwm y muchos transistores de potencia con cuatro canales de salida un amplificador muy robusto y con fuente conmutada s mps de alta calidad y alto rendimiento con dsp para ajustar internamente según sea el tipo de sistema que maneje entrega hasta 3300 watts a 4 oms en modo puente y 4000 watts a 2 oms puede costar hasta más de 10 mil dólares americanos muy usado en sistema de sonido de alta gama para eventos importantes que requieran alto s pl y calidad de sonido en el número 3 tenemos los crown clase y con sus diferentes modelos como los x ti macro test y heites han revolucionado los circuitos de salida de potencia por conmutación y lideran esta tecnología clase y que es la mejora de la clase de con fuentes bien diseñadas de alto rendimiento con pfc o factor de corrección de potencia pantallas para su dsp y conexiones a estrés cobranet y procesamiento digital omni drive hd el it es de cuatro canales entrega a 2.400 watts a 4 oms y a los homes 3500 watts y con un factor dumping de 5000 puede costar hasta un poco más de 12 mil dólares americanos completamente nuevo son muy usados para grandes producciones escenarios discotecas móviles gigantes agrupaciones musicales eventos masivos junto con su sistema de arreglo lineal jbl se obtiene un sonido espectacular y alto s pl o presión sonora en la audiencia como ejemplo se usaron en los recientes entregas de los premios grammy en eeuu también para la reciente gira de reencuentro del grupo musical los bukis en la unión americana en el gigantesco sophie estadio de los ángeles con sistemas jbl btx de arreglos lineales desde su sistema principal outfield front fin arreglos de sus graves y sistema de relevo adelante del escenario para esta locación muy grande en este estadio este legendario grupo musical los bukis siempre han preferido sistemas de sonido jbl y crown en amplificación desde sus inicios y a mediados de los años 90 usaron siempre estos equipos vintage de esos años con su amplificación crown en el número 2 están los amplificadores del fabricante sueco la grupen y sus series muy aclamadas y famosas fp y plm son clase tv donde los ingenieros suecos se empeñaron en crear un amplificador muy eficiente sus salidas de potencia son como un clase ave convencional con rieles de voltaje conmutados como los clases h pero dicha conmutación no es lineal sino con pulsos pw m o pulsos de modulación y voltajes altos a una alta frecuencia entregando gran calidad de sonido y alta potencia sus disipadores de temperatura son de cobre puro y sus elementos son de alta calidad como transistores de salida de potencia diodos capacitores son a grado militar el modelo plm 20000 q tiene su dsp y mando a distancia por sus procesadores lake y dolby lake y su red normal link es muy potente de cuatro canales independientes y fuente smps con pfc el factor de corrección de potencia y muchos transistores de salida entrega 4 mil 400 watts a 4 ohms y 4800 a 2 ohms este fabricante nos entrega el valor de factor damping pero creemos que es alto de mil el plm 20000 q puede llegar a costar hasta 7 mil 700 dólares nuevo es usado en eventos masivos para sistemas de sonido de alta gama la grupo en fabrica amplificadores para la marca adam son que es de canadá y para la marca francesa l acústic que está por ahora como líder en los sistemas lineales en los mejores conciertos a nivel mundial por eso está en el puesto número 2 de los mejores amplificadores que se usan en la actualidad en la posición número 1 privilegiada están los amplificadores powers of del fabricante italiano desde sus series k las x 4 y x 8 de 4 y 8 canales la serie m de 2 y 4 canales de alto rendimiento calidad y durabilidad en la serie m 50 q podemos ver la calidad de construcción con fuentes smps con pfc o factor de corrección de potencia salidas de potencia de clase de conmutadas con sus filtros y tarjetas de control pwm elementos de gran calidad a grado militar hechos en italia japón y europa la serie es k de más potencia con más capacitores electrolítica más transistores mosfet y con pantalla para dsp y control a distancia vía armonía plus a es 3 y 6 y otras para su vía de control remoto en el año 2015 aproximadamente lanzaron las series x 4 de 4 canales y x 8 de 8 canales independientes mejorando sus fuentes de energía smps para entregar más potencia a menor consumo así entregando a sus salidas de potencias 3000 watts a 4 ohms y 5200 watts a 2 ohms por cada canal y su factor dumping es de 5000 con entradas análogas de señal y para conexión a es 3 y dante aún hay técnicos reconocidos en esta plataforma de youtube y en foros de audio que dicen que es imposible esas altas potencias y que necesitan una presa hidroeléctrica a una subestación eléctrica para generar esos watts tan altos pero aún no comprenden que estos amplificadores de alta gama no entregan alta tensión como en la red eléctrica pública y la corriente es baja en amperes y los watts son en breves queridos de tiempo por milisegundos ya que la frecuencia de la música es dinámica y no continua con picos de frecuencias altas medias y bajas también no podríamos comparar estos amplificadores clase de tv e y con los equipos caseros desechables ya que estos son de alta calidad que están costando entre 5000 a 15 mil dólares power soft está en los mejores sistemas de sonido actuales y en eventos masivos a nivel mundial con altas potencias poco peso y bajo consumo y alta calidad de sonido déjenme saber en los comentarios qué tipo de amplificadores usan en sus sistemas de sonido para hacer otro vídeo de top 10 de amplificadores de otras marcas y otros modelos muchas gracias por ver el vídeo completo suscríbanse denle like y bendiciones para todos amigos